Muy buenos días todavía a todos los compañeros legisladores. Un saludo a la señora presidenta. El día de hoy estamos culminando un proceso legislativo que inició en el año 2015 y que hoy culminamos para dar respuesta a una preocupación permanente que tenían los diferentes cuerpos de bomberos del país justamente desde el año 2015 cuando se promulga la ley de servicio público de energía eléctrica donde se eliminaba la obligatoriedad que tenían las empresas eléctricas de distribución de cobrar una contribución para poder financiar su presupuesto, el presupuesto de los cuerpos de bomberos del país. Yo sí debo resaltar que esta reforma que busca garantizar los recursos para la operación normal de los cuerpos de bomberos de hecho que ha sido principalmente una iniciativa de los cuerpos de bomberos del país pero ha sido una iniciativa legislativa y eso debemos resaltar. Cosa que no pasó con los diferentes municipios del país que siendo su competencia hicieron una prácticamente nula participación en esta reforma que beneficia a los cuerpos de bomberos como les digo que dependen de los diferentes municipios con algunos antecedentes. Recordemos que la ley del servicio público de energía eléctrica promulgada en enero del año 2015 modificó el artículo 32 de la ley de defensa contra incendios donde eliminaba esa obligatoriedad para que las empresas eléctricas puedan recaudar esa contribución que recibían los cuerpos de bomberos. Si bien se dejaba la opción para que puedan colaborar las empresas eléctricas en esa recaudación pero no era un tema obligatorio. En función de eso varios asambleístas presentaron en el año 2015 proyectos de reforma para conseguir justamente esa obligatoriedad. Me refiero al actual asambleísta Patricio Donoso Chiriboga que fue el que primero presentó esta reforma la exasambleísta limiana Guzmán Ochoa la actual asambleísta Cristina Reyes Hidalgo y el exasambleísta Octavio Villacreses Peña presentaron propuestas de reforma a este artículo con el objetivo de conseguir garantizar los recursos para los diferentes bomberos. En función de eso ya se dio el primer debate de esta reforma a la ley en el 11 de mayo del 2017 hubo ya el segundo debate que se produjo en la sesión del 18 de julio del 2017 donde se aprobó el texto con la votación de 125 asambleístas aquí no importó ninguna ideología aquí lo que importaba era garantizar el trabajo de los bomberos era fortalecer la gestión que cumplen los bomberos en el país era reconocer ese trabajo extraordinario patriótico que cumplen los bomberos no sólo cuando hay desastres naturales o cuando hay emergencias sino también cuando dan el apoyo a la ciudadanía para la prevención de los accidentes eso hicimos el pasado 18 de julio del 2017 la asamblea en su conjunto se remitió a la presidencia de la república como corresponde y recibimos el 16 de agosto del 2017 una objeción parcial al proyecto algunos antecedentes que creo que son importantes para poder tomar una decisión el día de hoy pasamos a la siguiente lámina por favor cómo se financian los cuerpos de bomberos del país en función de la ley de defensa contra incendios primero hay una contribución predial luego hay unos permisos anuales y aquí viene la contribución que hacen los consumidores del servicio público de energía eléctrica ya sean estos residenciales, comerciales e industriales pero esta contribución les representa en esos presupuestos sobre el 70% de ahí la gran importancia de poder garantizar estos recursos ¿en qué consiste esta contribución que se hace a través de los consumidores de energía eléctrica del país? para los clientes del servicio público de energía eléctrica residencial es del 0.5% del salario básico unificado es decir 1.88 de dólar para los clientes comerciales 1.5% del salario básico unificado que representa 5.63 de dólar para los industriales pequeños el 3% eso es 11 dólares con 25 centavos y para los grandes industriales el 6% del salario básico unificado es decir 22.50 vamos con la siguiente lámina lo importante es entender que con esta contribución se financia más del 70% de su presupuesto de cada uno de los cuerpos de bomberos del país bien a pesar de que ya no existía la obligatoriedad de las empresas distribuidoras de hacer esta recaudación de esta contribución a partir del 2015 aunque existe una disposición general que les permite en función de análisis que sigan haciendo esta contribución se vino haciendo para todos los cuerpos de bomberos y en todas las empresas eléctricas esa recaudación y es por eso que en el 2015 se recaudó por parte de las empresas eléctricas de distribución y comercialización 123 millones de dólares en el caso del 2016 subió a 125 millones de dólares y tenemos que ya en los primeros cuatro meses del año 2017 las distribuidoras han recaudado 40 millones de dólares que han sido transferidos a los cuerpos de bomberos del país solo como un ejemplo en el cantón Quito se recauda para los cuerpos de bomberos del país de forma anual alrededor de 27 casi 28 millones de dólares se recauda para la ciudad de Guayaquil casi 18 millones y medio de dólares y en fin hay algunos casos pero si quisiera llamar yo la atención aquí a la asamblea a los compañeros legisladores a las compañeras legisladoras de que por ejemplo hay cantones como el cantón de Bava que mensualmente a través de esta contribución reciben apenas 2.189 dólares esto si nos debe llamar la atención para que además de cumplir con esta obligación que teníamos como asamblea que se garanticen los recursos a través de esta contribución buscar una reforma integral a la ley de defensa de contra incendios con el fin de buscar que todos los cuerpos de bomberos tengan los recursos adecuados para que puedan cumplir con su actividad esta lámina nos genera un desafío y un compromiso de esta asamblea nacional de reestructurar la ley de defensa contra incendios no es el objetivo de esta intervención pero dejo esa inquietud pasemos a la siguiente lámina por favor bien ¿cuál es el texto que aprobamos como asamblea nacional y cuál es el texto que se plantea en la objeción parcial presentada por la presidencia de la república? es muy corto el texto dice el tributo previsto en este artículo deberá ser cobrado por las empresas eléctricas de distribución y comercialización el valor respectivo deberá ser recaudado y registrado a través de un comprobante de pago independiente previo al convenio suscrito entre los cuerpos de bomberos y las empresas eléctricas de distribución y comercialización respectiva el convenio debe ser firmado un plazo no mayor a treinta días ¿cuál fue el texto de la objeción parcial? dice lo siguiente que es muy parecido el tributo previsto en este artículo deberá ser cobrado por las empresas eléctricas de distribución y comercialización el valor respectivo deberá ser recaudado mensualmente establece aquí un tema de mensualmente y registrado a través de un comprobante de pago independiente y transferido en un plazo máximo de treinta días los cuerpos de bomberos reconocerán a favor de las empresas eléctricas que realizan la recaudación y el registro del tributo exclusivamente el costo de operación del servicio prestado ese es el texto de la objeción parcial como ustedes pueden observar los dos textos cumplen con el gran objetivo de garantizar los recursos para la operación de los cuerpos de bomberos y es por eso que cuando analizamos en la comisión y se votó en forma unánime de una ratificación al texto que aprobó la asamblea nacional luego tuvimos la visita de algunos cuerpos de bomberos del país y nos manifestaban que ellos más bien podrían inclinarse podrían inclinarse por la objeción parcial ¿por qué? porque quedaba en forma explícita el valor que deberían pagar los cuerpos de bomberos por los costos administrativos que les representaban claro en el texto que aprobó la asamblea nacional eso si va viabilizado a través del convenio ahí se establecía el costo pero ellos veían con mejores ojos y se puede decir que ya queda establecida en la ley que el costo que van a cobrar las empresas de distribución y comercialización sea exclusivamente el costo que representa la operación de este servicio administrativo en función de esto yo llamo a la asamblea nacional a que indistintamente cual sea la decisión en que tomemos o ratifiquemos o nos allanemos votemos de forma unánime para dar ese mensaje a la ciudadanía para dar la respuesta que esperan los cuerpos de bomberos del país miren como dije yo en la intervención anterior aquí no estamos hablando simplemente de una reforma a un artículo de una ley aquí estamos hablando de garantizar las vidas humanas aquí estamos hablando de garantizar la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos estamos hablando de la vida y de la esperanza en función de eso pues el informe está presentado cualquier decisión que tomamos lo que si yo exhorto usemos esta palabra aquí creo que ahora aquí si funciona bien a que votemos de forma unánime que eso es lo que espera el país eso esperan los cuerpos de bomberos que han cumplido una fusión histórica patriótica en favor de la ciudadanía muchas gracias señora presidenta gracias señora asambleísta tiene la palabra el asambleísta patrón